Bueno, ayer el grupo Clarín realizó un encuentro en donde, bueno, estuvo invitado por supuesto el presidente Mauricio Macri y el candidato a presidente Alberto Fernández. No se cruzaron, ¿vio? Fue automáticamente dos tiempos distintos para cada uno. Pero yo quiero que escuchemos una partecita de lo que decía el presidente para después analizarla juntos. De generar empleo, que son las patas importantes en la vida de la gente para vivir mejor y ser felices. Entonces usted tiene la responsabilidad de decir cuáles son las herramientas que necesitan para poder crecer y generar trabajo. Yo creo que el primer paquete, sin duda, que si no nos sirve el segundo, es la institucionalidad. Esto que hemos hablado, que hemos avanzado muchísimo, que hemos puesto la vara más alta. Porque eso da previsibilidad, ¿no? Una justicia independiente, reglas de juego claras, no arbitrariedades, no controles y regulaciones que hacen imposibles las cosas, que prohíben importar, que prohíben exportar. O sea, reglas que le permiten desarrollarse, ¿no? ¿Qué infraestructuras necesitan? ¿Qué conectividades necesitan? Cosa que hemos avanzado también. ¿Qué relaciones con el mundo que hemos ya generado, ¿no? Estos 170 mercados, ¿cuáles más? Y también tienen que decir, nosotros necesitamos un presupuesto que equilibre y que le dé al país una moneda. De una moneda y además que no nos cobre impuestos que no podemos pagar, con lo cual nos obligan a no invertir o a hacer cosas que están fuera de la ley para sobrevivir. Y a eso incluye impuestos municipales y provinciales. ¿Usted vio cuando el subconsciente a uno le juega una manganeta, vio? Esa manganeta que, yo no sé si porque a lo mejor estaba en un lugar donde era un territorio local, Grupo Clarín, o bien se soltó, o bien ya se soltó porque se da cuenta que prácticamente no... No sé, no tiene a lo mejor posibilidades de llegar a ser reelecto ahora en octubre. Una de las dos porque, a ver, hay una frase que es clave en eso y que demuestra de qué lado está el presidente. Es decir, el presidente está únicamente del lado de los empresarios porque dice, habla de manganetas que tienen que hacer para... Es decir, habla de cosas que hacen los empresarios para no pagar los impuestos. Y también habla en un pedazo de impuestos provinciales e impuestos municipales, como diciendo, el federalismo me lo tiro para la basura. A ver, ¿cómo hace una provincia si no tiene impuestos provinciales? Con la coparticipación que le mandan no hace nada, cada vez le van a sacar más. Es decir, mostró lo que es un empresario que no es un presidente y no llega a ser un presidente de todos los argentinos. Y después continuó con las mentiras porque, a ver, yo creo que no tiene nada para exponer porque algunos gobiernos, por ejemplo, no sé, el de Carlos Menem, usted decía, bueno, es un gobierno de derecha, pero por ahí tenía algunos vestejos de querer darle algo a alguien. Por ejemplo, se hizo el plan canje de auto, que mucha gente entregaba un auto viejo, todo roto, que ni andaba el auto, había que llevarlo hasta ahí nomás, sea como sea, en un remolque, y bueno, se abarataban los precios para que la gente pudiera comprar cero kilómetros. En esa época, me acuerdo, la mayoría de la gente trató de cambiar el auto. Tenía algunos vestijos de decir, bueno, también voy a ser un poco más popular. Pero no era empresario de última. Era un político de raza, sabía más o menos cómo manejar la política. Pero acá encontramos un presidente que directamente es un empresario. Entonces está pensando cómo le tiene que sacar la plata al Estado. Y haciendo manganetas, dijo, manganetas es haciendo robándole al Estado, robándonos a todos los argentinos. Porque si usted no paga los impuestos, está robando. Que es lo que hicieron toda la vida, por eso se hicieron multimillonarios. Entonces, me parece que se soltó de una manera que, yo digo, está demostrando lo que realmente es para que la gente sepa. Porque si la gente, a ver, sabiendo lo que está diciendo, quiere votarlo, bueno, me parece bárbaro que la gente lo vote. Pero que realmente diga la verdad, no la mentira que dijo hace tres años y medio atrás, cuando prometió cosas que no cumplió ninguna. Por lo menos que sea sincero una vez y diga lo que piensa hacer. La reforma laboral, la reforma previsional, que lo diga. Después, si la gente lo quiere votar, está bien, pero la gente no va a ser engañada. Le van a decir la verdad, la realidad de lo que va a ser. Porque si no, de nuevo va a mentir. Ayer, prácticamente, me parece que se soltó en eso y demostró lo que es. Es un empresario que lo único que le interesan es los números, que le interesa ganar y que no le interesa un corno a la gente. Y un empleado en una empresa es un numerito que si da para pagarle el sueldo, se le paga y si no se lo echa y se acabó el partido. Pero lo importante es la ganancia de la empresa. Y el país no es una empresa. El país es otra cosa. Por eso no creen los subsidios de transporte. ¿Cómo va a subsidiar a un empleado, vamos a suponer? Ahora sí, las pymes chicas lo hacen, porque si algún empleado de esos 20 que se ven todos los días, que comen junto asado, que algunos van a pescar, hasta con el mismo dueño, eso sí, eso salen al cruce. Si un empleado tiene un problema, a lo mejor le adelanta, le da un subsidio para alguna acción que tenga que hacer, a lo mejor de enfermedad o de lo que sea. Pero los empresarios grandes, estos empresarios, no. Lo importante es la utilidad, nada más. Lo otro no existe. Entonces, a ver, votar a un presidente así, corre por cuenta de la gente. Yo no, pero la gente que haga lo que quiera. Pero por lo menos, que no nos mienta, que nos diga lo que piensa hacer. Que cuando vienen los balotajes que van a venir ahora, que se van a hablar o todas las que sean noticias cuando uno hace campaña política, bueno, diga la verdad. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. En el debate, que va a haber un debate importante, que diga, que diga, voy por la reforma laboral, saco las indemnizaciones, voy por la reforma previsional, la gente se va a jubilar a los 70 años los hombres, a los 65 las mujeres, que lo diga, porque a lo mejor hay mucha gente que está de acuerdo en eso, y por lo menos no miente. Porque si no, va a sacar menos votos de lo que sacó en las PASO. Yo aconsejo decir la verdad, uno tiene que entrar para decir la verdad. No nos puede mentir de vuelta. Entonces, me parece que en esta nota se sintió cómodo, se sintió tranquilo. Claro, estaba en Grupo Clarín, ¿no es cierto?, que lo ha apañado, lo ha defendido durante todo este tiempo. Que no sé qué hará después, ¿vio?, porque... Los medios de comunicación tienen un lema, que lo decía un amigo mío y me lo repetía siempre. Nosotros los medios de comunicación somos oficialistas, decía. Es decir que somos del partido de turno. Así que, hay que ver qué es lo que pasa. Si en las generales, bueno, termina siendo desbordante lo que Alberto Fernández saque con respecto a Mauricio Macri. Y por algo lo invitaron también, por algo lo invitaron. Los medios, como le digo, son oficialistas. Siempre trabajan para el que está en el gobierno.